Uno de los inconvenientes de movilidad que se viene presentando es el sector del hospital, donde me encuentro presente aquí con el secretario de Tránsito y Transporte de la Ciudad del Socorro, doctor Wilson, sobre esta problemática de movilidad que se viene presentando en este sitio. Bueno, primero que todo, todo ese es un problema de cultura. Yo pienso que no es tanto, pueden haber cualquier cantidad de carros en el Socorro, pero el problema es cultural. Si yo sé que no debo parquear ahí, ustedes ven, por ejemplo, que hay motos que ocupan lo de un carro completo. Si están enseguidas todas las motos, pues déjenlas ubicadas donde están las motos. Entonces, el tema es de cultura y de sensibilización. Nosotros ya lo hemos manifestado a través de varios medios de comunicación. Ya estamos próximos a que esta semana yo creo que ya está la Policía de Tránsito. Y son dos ejes importantes que vamos a trabajar. El tema de la Plaza de Mercado, San Victorino. Vamos a controlar todo el estacionamiento de las empresas domiciliarias que se hacen ahí. De todas las motos que están mal parqueadas. El tema de parqueo, de movilidad en la Plaza de Mercado. Y la movilidad en el hospital, que pienso que por ser hospital de tercer nivel, pues tiene que tener unas medidas especiales. No faltará, porque nosotros estuvimos haciendo aquí varios controles de movilidad, de señalización. Y no faltó el que nos envíe un derecho de petición, pues molesto, porque le estábamos colocando orden a este tema. Pero bueno, esa es la democracia y de eso se trata, pues de que por lo menos tengamos a todo el mundo, no tanto contentos, sino que cumplan la norma. Usted hablaba de la parte de cultura ciudadana en este aspecto. Se lograron unas imágenes a través de PSI Noticias, donde se ubican los carros en una rampa. Y es imposible de pronto ingresar un paciente por este sector. Claro, es que si yo veo que esa rampa es para, inclusive puede servirle para el mismo familiar que salga del hospital o que vaya a ingresar al hospital. Y yo sé que esa rampa es para eso y me ubico ahí. Pues qué quiere decir, ahí no hay un problema de sensibilización ni de cultura. Ahí es un problema de infracción, de una infracción de tránsito. Bueno, faltaría de pronto, doctor Wilson, ya firmar el convenio con la Policía de Tránsito para empezar a hacer los operativos que ustedes han venido anunciando. Bueno, ayer hablé con la Dirección General de la Policía. Ya el convenio está en el escritorio del Director General de la Policía. Yo pienso que en esta semana me informaron que va a quedar finiquitado ese convenio. Entonces, una vez tengamos ese procedimiento, pues vamos a empezar a hacer los controles operativos. En el tema de embriaguez también vamos a hacer, por lo menos van a ser tres fines de semana que vamos a trabajar en el tema de embriaguez. Bueno, definitivamente se van a hacer los operativos una vez tenga el convenio. Sí, claro, vamos a hacer operativos de embriaguez, vamos a hacer operativos al transporte informal de pasajeros. Vemos bastante informalidad de pasajeros, no solo en motos, sino en vehículos también. Y vamos a atacar de frente con bienestar familiar, aquellos papás irresponsables que transportan a sus hijos en motocicletas sin las debidas normas de seguridad. Y ahora estamos viendo señores de empresas domiciliarias transportando papás con niños sin casco. Fuera de eso, que están ejerciendo el mototaxismo, están cometiendo una doble infracción. Doctor Wilson, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, a ustedes muy amables. Informe especial desde el hospital de la Ciudad del Socorro, aquí en esta vía donde hay un problema de movilidad con el secretario de Tránsito y Transporte. Néstor Alberto Paez Aguillón y la cámara de Miriam Alarco.